Una pregunta a la gente, algo así como, ¿qué se moja cuando se seca? O cuando te secas, ¿qué se moja? Algo así. Mauro Sánchez, vamos contigo. ¿Qué dice el público en las calles? Muy buenas tardes a nuestros amigos de La Relajada. El día de hoy nos encontramos en un punto de la Ciudad de México y vamos a realizar un sondeo para saber qué tan abril andan en la mente. Síganme, por favor. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que se moja mientras seca? ¿Ustedes qué me responderían? La brocha. ¿La qué? La brocha. ¿Y usted? La jerga mientras hago mis labores. El cacho. El cacho. Gracias, muy amable. Mi novia mientras se seca con la toalla. ¿Yo secando a mi novio con la toalla? Gracias, muy amable. ¿Será lo que hicimos en la noche, mi amor? Yo creo, mi amor, que era en la cabeza porque me pongo nervioso. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Sus labios? No, una esponja. ¿Los labios de quién? De mi novia. Muy bien, gracias, muy amable Nos despedimos desde la Ciudad de México Para el estudio de la relajada Que es lo que se moja mientras seca Ahora vamos a Jalapa mis amigos Para ver que es lo que dice Javi Guevara Con su producción que ya sabe usted que siempre